Fe, dos letras nada más, con la potencia de la vida que se yergue victoriosa sobre las tempestades y burrascas creadas por los hombres cuando todo es oscuro en su horizonte, con la energía del amor que es refugio cuando de llanto y de dolor se tapizan los caminos y se llenan de ignominiosas cruces las aldeas, con la fuerza de la luz que derrota las tinieblas creadas por el odio fratricida, con el poder del dolor que es canción cuando en medio del desastre la vida se renueva hecha niña en los brazos de la joven mujer que la amamanta, con el vigor de la dulzura del verso del poeta que le grita a los vientos sus anhelos cuando recorre las calles reciclando, dos letras con la potencia inocente de los niños que juegan a la guerra, en los bandos contrarios porque creen que con la fuerza de su fusil entrenan su esperanza, con la energía de la llama que arde de ilusiones, en el corazón pebetero de cada secuestrado que arrastra su cansancio de cadenas, con la fuerza de la palabra ardiente del pastor que apacienta sus ovejas entre riscos de muerte y jaurías, con el poder del grito liberador del joven que desgarra sus ropas en el silencio nocturno de su celda al romper las cadenas de la droga, con la fortaleza del llanto de la madre que, estremecida de angustias y temores, espera hasta la madrugada la llegada del último de sus hijos. Fe es la potencia, la energía, la fuerza, el poder, el vigor, la fortaleza con que hemos de revestir nuestros actos esperanzadores para salir avante de este laberinto donde nos está retando hoy la vida, nuestra vida.